El municipio de Jesús María se convierte en el primer ayuntamiento en México en contar con información oficial a través del lenguaje braille para personas débiles visuales. Sido al municipio en este sentido de inclusión, tanto en esta señalética urbana como también la elaboración de nuestros mapas táctiles, siendo el primer municipio en la República Mexicana en contar con toda su información de cartografía de desarrollo urbano en este sistema braille. De acuerdo con el alcalde Noel Matatilano, la información estará al alcance de cualquier persona con esa discapacidad. Además del sistema braille, estarían a disposición señaléticas para identificar los lugares representativos del ayuntamiento. Podrán buscar información de cartografías de toda la entidad. Confirma el alcalde que Jesús María es el primer municipio en México en contar con esta información para personas invidentes. Este anuncio se dio a conocer este 10 de septiembre, luego de la develación de la placa afuera del Palacio de la Presidencia Municipal. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.